El alcalde de la provincia de Talara, José Bolobán Cayán, argumentó estar de acuerdo con la paralización del proceso de concesión de distribución del gas natural para Piura. El burgo maestre talareño dijo que una de las razones para que este proceso no se lleve de manera correcta es porque se estaba excluyendo de sus beneficios arbitrariamente a buena parte de la población, pues solo se iba a beneficiar el sector industrial. Para ser paralizado, una es que no se estaba atendiendo lo que es el sector residencial, el sector doméstico, se estaba pelejando lo que es el sector industrial y no estaba considerando lo que es la situación de las zonas productoras, en Chura, Talara, la invapolación de Piura, que estando ubicadas en la zona donde están recursos, tienen el derecho a beneficiarse. Bueno, en cuestión de buscar alternativas, lo que hay que buscar es que sea un servicio seguro y de mucho beneficio para la gente. ¿Se está de acuerdo entonces a que se haya suspendido? Así es, para de esa manera buscar una distribución más justa. Bolo Bancallán resaltó no estar de acuerdo con las declaraciones del gobernador regional y demostró su disconformidad con la improcedencia de este proceso y recalcó que se deben buscar alternativas para que este proyecto sea un beneficio seguro y de provecho para la población. Empezamos el cargo con deudas de todo tipo, deudas de 36 millones, obras sin financiamiento, que ya estaban programadas, operaciones de oro, la caída del precio del petróleo, sobre todo el cano. Con respecto a la solicitud de declaratoria en su contra, el alcalde afirmó estar tranquilo, pues encontró una municipalidad con muchos problemas. El señor Bargo afirmó que detrás de esto están promotores que aspiran cargos en la municipalidad de esta provincia. Hay que resaltar que esta semana la Dirección General de Hidrocarburos decidirá si acepta el pedido de reconsideración de la empresa Gases del Norte, luego que se le declare improcedente para distribuir gas en la región. Gracias. 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 Gracias.